El Museo de Historia y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz felicita al Archivo de la Paz en sus 50 aniversarios. Rendir un especial homenaje al doctor Alberto Crespo Rodas que mostró el camino a seguir cuando decidió junto con sus alumnos de la Carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés recuperar y rescatar la documentación del Departamento de la Paz. Los demás departamentos hemos seguido su huella. Felicitar en esta ocasión al Magister Ramiro Fernández y a todos y cada uno de los funcionarios que trabajan en el Archivo y que hacen posible que éste siga adelante. Sin archivos no hay investigación histórica y no hay memoria. Muchísimas felicidades de parte de todos los que trabajamos en el Museo de Historia y Archivo Histórico de Santa Cruz.